Amigos, amigos de internet, de YouTube, Trotador Urbano Nuevamente vamos a, estamos aquí en la gasolinería de San Fernando Y Tlalpan, aquí en la, cerca del centro de Tlalpan Vamos a ver si ahora si nos quieren vender gasolina en este garrafón Ya que hace unos días vine y no me quisieron vender Gasolina, entonces vamos a ver si me quieren vender va Para hacerles, desde cuando le traigo ganas Esta gasolinería, ya pasé y me negaron el servicio En garrafón, vamos a ver que show Reciban un saludo ¿Qué tal? Buenos días, me le echas 150 al carro Y me puedes vender 3 litros en este garrafón Me voy a vender, pero ya no se vende en estos garrafones Ah, ok, pero, no, este, en esos ¿Puedes vender 3 litros? Si me lo vendieron Son medios especiales aquí, eh Pero bueno, pero vaya, en fin, en fin, en fin Aquí ya tenemos el botín, ahorita les enseño el ticket Gracias, con permiso Está a 22.29 El litro vamos a salirnos y vamos a hacerle la prueba Me encargaron otra gasolinería, pero no he podido ir al lugar En fin, un saludo para el Villa Un saludo para el Villano de Excelencia Techis Un saludo para el tremendo Josué de Excelencia Techis Y toda su pandilla de allá de Xochimilco Está intenso el tráfico, no, 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 eh Este, en fin, en fin, en fin Pues vamos a buscar un lugarcito a donde checar esto ¿Va que va? Cuídense mucho, Artor, re bastante Déjenme en la cajita de los comentarios Que, este, gasolinería quieren que vayamos a checar Y la vamos a checar en cuanto podamos Entonces, esto estaba pendiente Se me puso, ya había pasado, les comento Y les repito que, este, ya había yo pasado Unos días anteriormente Y me negaron Pero bueno Ya, ahorita así se pudo Y vamos a checar Sale señores Trotador Urbano Desde la Alcaldía Tlalpan En el sur de la Ciudad de México Muchas, muchas, muchas gracias A toda la gente que se ha suscrito A todos los pasajeros que me han hecho el favor de suscribirse Pues bueno, pues aquí andamos Aquí andamos Que han perdido unos minutitos En chutarse los comerciales ¿Va que va? Bien, pues este Vamos a continuar 100 videos Este es el 101 videos De Trotador Urbano Hombre Es un proyecto que Pues Me costó mucho trabajo Que viera a la luz Este proyecto Y la monetización Pues no tanto por el proceso Que YouTube Pone, ¿verdad? Pero Porque si encontramos Pues desgraciadamente Muchas adversidades En este camino Inclusive Estuvo como 8 meses Detenido el canal Y ya lo iba yo a bajar Ya lo iba yo a borrar Pero pues bueno Por fin se cumplió la meta De la monetización Y esta semana Nos pagaron el segundo umbral Muchas, muchas, muchas gracias Vamos a A invertirlo en otras cosillas personales Pero bueno, pero vaya En fin, en fin, en fin, en fin Sale señores Un saludo para el Marcos Y ahí andamos Y no nos vamos Pausa Y volvemos Bien Bien, ya encontramos Un lugarcito Aquí donde Checar esto Va que va Tantita pausa Y Volvemos Bien, aquí tenemos El botín Vamos hacia la parte De atrás Ya sabemos La mecánica Aquí tenemos el ticket Y todo lo demás Sale Y vamos a checar esto A ver como estuvo El asunto On comenzamos primer litro primer litro segundo litro segundo litro segundo litro ahí está el segundo litro exacto y vamos por el tercer litro litro exacto litro exacto si si pasa la prueba se me derramó poquitita pero ahí me están haciendo falta alrededor de 10 mililitros en los 3 litros más lo que se me derramó pues prácticamente pasó la prueba esta gasolinería que está en San Fernando vamos a enfocar el ticket bien dice que es servicio San Fernando número 40 avenida San Fernando número 44 nepsol no repsol nepsol es como una franquicia pemex sale 3 litros 3.005 22 29 el dispensario o sea la bomba número 1 fue en efectivo y todas las demás referencias va que va pues si si pasa la prueba la recomiendo entonces San Fernando y calzada de Tlalpan pero si se me pusieron con un poquito medios 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 mamilitas este para servirme en este tipo de garrafones pero si si pasó a los 10 mililitros que le hacen falta que le hacen falta prácticamente son es lo que lo que se me derramó ahí pero si si pasa la prueba perfectamente y la recomiendo va que va señores cuídense mucho harto bastante ya no fumen no tiren basura recomienden el video diga no a la piratería muchos saludos a los bunis a todos todos en la plataforma de los bunis va que va a bloque oriente de aquel lado del oriente celulas sean felices aunque sean taxistas va que va